Hola, bienvenidos una semana más al canal. Tengo que concienciarme de que con el micro se me escucha muy bien para no tener que gritar tanto. Lo que pasa es que como lo siento que está como muy lejos, pues a veces sigo teniendo el impulso de que tengo que gritar para que se me escuche bien. Bueno, esta semana quería hablar de operación bikini versus autocuidado máximo, que es realmente lo que yo creo. Aunque tengo con la operación bikini la misma sensación que con los turrones en Navidad. Y es que yo generalmente me entero de que hay turrones en el súper a través de redes sociales. Es decir, no es que yo vaya a un supermercado y vea turrones porque creo, si no me equivoco mucho, que no es que un día de repente aparezcan los pasillos llenos de turrones, sino que los van metiendo así como con cuentagotas, que al principio pues ponen unos un poco más camuflados, después algún stand y de repente ya incluso cambian la disposición de los supermercados para poner productos específicamente navideños, ¿no? Porque no esos son turrones, varían también la forma de comer en otros aspectos. Pues a mí con operación bikini me pasa igual. O sea, a día de hoy yo no conozco ninguna persona que me haya dicho la palabra operación bikini o las palabras operación bikini. Ni que me haya dicho tengo que perder peso porque voy a ir a la playa. Simplemente lo he escuchado como si fuese una leyenda urbana, o mejor dicho lo he leído, en redes sociales. Y creo que es un poquito pues como lo del tema que ya sabéis que no estoy de acuerdo con el de no es hacer dieta, es cambio de hábitos, ¿no? O sea, es como para tener algo de lo de como se dice, para tener algo de lo que hablar, ¿no? Entonces, ¿la operación bikini en qué se sustenta? Bueno, pues que se supone que hay gente que decide perder peso para algunas ocasiones especiales, como puede ser para irse de vacaciones y ponerse un bañador porque tiene una boda y es la novia o es un invitado, me da igual, lo que sea, ¿no? Ya os digo que no es que yo conozca muchos casos en concreto, sino que por lo que oigo parece ser que eso es lo que hace mucha gente. Aquí puedo ejemplificar lo que yo pienso siempre respecto al tema de nutrición, que es que una persona quiera perder peso para sentirse bien en bikini o ir a la playa y ponerse un bikini que le gusta o ponerse un traje de novia o de lo que sea. ¿Es un problema de las dietas? ¿Es un problema de lo que nos han vendido en redes sociales, en televisión o lo que sea? ¿Es un problema de que las farmacias, porque eso sí que lo he visto, tengan ahora puestos en sus escaparates los sustitutivos y tal y cual? No, es un problema de que hay personas y no son todas, hay algunas personas que son capaces de este pedazo de prodigio que a mí no me cabe en la cabeza. Por eso digo que es algo de personas y no de dietas o de televisión o algo así. Que durante todo el año son capaces de vivir a gusto con su cuerpo y de pronto cuando tienen que sacarse una foto o exponerse a otras personas no se sienten bien. Es que yo no puedo entender eso. Os lo juro que me cuesta muchísimo empatizar con ese sentimiento porque pienso o una de dos o normalmente tú te has sentido durante todo el año como una mierda y te has engañado a ti mismo, cosa que me parece súper difícil porque tú lo sientes en tu piel, ¿no? Aunque siempre ponen esa imagen del cuerpo como algo muy frívolo. Os voy a poner yo un ejemplo mío personal. Yo desde que me vine a vivir a Alicante en los pies, bueno, se me secaron muchísimo. También incluso el pelo, supongo que por el tipo del agua, de agua me cambió, ¿no? Y los pies, por el calor que hace aquí, se me empezaron a secar mucho y nunca había vivido esa experiencia. Y recordé que una vez una esteticien me dijo pues mira, si no te echas crema en los pies y nunca te lo has planteado es porque realmente no sabes lo que es tener los pies secos. Y creo que tiene toda razón del mundo. Porque es que hasta haciendo yoga me pasaba que sentía que tenía el pie como si fuese una lija. O sea, y entonces, aunque realmente echarme la crema en los pies no es algo que me guste demasiado, sí que me gusta mucho echarme cremas en general, pero no en los pies precisamente, me tengo que echar cremas en los pies porque si no en verano se me secan hasta el punto de que me incomodan. Entonces, no es que yo me eche crema en los pies porque si me pongo unas sandalias o si alguien me ve en una playa o en una piscina vaya a pensar, vaya tía, si parece que en vez de tener planta de los pies, ¿qué tiene hoy una lija? No, lo hago por mi propio bienestar porque me es incómodo sentir que tengo los pies tan secos cuando los tengo descalzos, cuando me voy a acostar, cuando se rozan, etc. Entonces, ¿qué hago? Como no me gusta nada echarme crema en los pies, es echármela cuando me voy a acostar porque me puedo dar un pequeño masaje en ese momento y como no lo siento porque realmente no estoy apoyando los pies en ningún sitio, pues no me importa. Es más, me lancé y no solo me echo crema en los pies en la planta, sino que me la echo en todo el pie. Y ahora me he dado cuenta que me encanta ese momento de masaje porque también los pies, como las manos, acumulan mucha tensión y yo sí que de vez en cuando me doy automasajes en los antebrazos, en las manos, sobre todo por el yoga y tal, pero en los pies no lo hago tanto, que son súper importantes los pies también para el yoga y es una zona que yo concretamente tengo que trabajar muchísimo porque los tengo súper tensos y acortados muchos músculos del pie. Y por ejemplo, pues he descubierto que esa forma de darme un masaje en los pies cuando me voy a dormir es algo que me sienta bien. Es decir, yo he tenido algo en mi cuerpo físico, ¿vale? Que es lo que estamos hablando al fin y al cabo, que no me hacía sentir bien y lo he solucionado. No por el resto del universo, sino porque a mí me apetecía no tener esa sensación de malestar. Si tener los pies secos no me incomodas en absoluto, por supuesto que me pondría sandalias igual, aunque la gente viese que tengo durezas o como sea, ¿no? Tampoco es que tenga exactamente durezas, pero bueno, sí se puede apreciar a lo mejor zonas más blanquecinas o lo que sea. Me daría igual. Es como cuando te dicen pues temas relativos a la depilación o que me pasaba a mí con las ojeras. Es que nunca he hecho algo para que los demás me vean si a mí realmente me importa un pito. De hecho, no creo que todo el tema de ponerte guapa, entre comillas, con perdón para los hombres, poneros guapos también, por supuesto. O sea, me estoy refiriendo para todo el mundo. Lo que pasa que es típico vídeo de chica curvy que dice, pues hay que ponerse guapa, maquillate, la ropa no sé cuántos y tal. Pero es que eso es igual. O sea, tú te puedes sentir guapa con un chándal de hace mil años si te sientes a gusto con él, ¿no? Lo importante es sentirse cómodo y te puedes poner el vestido más caro y más fashion del universo que si tú no te identificas y no te sientes bien en ese vestido o en ese pantalón o lo que sea, no te vas a sentir a gusto. Que al final es de lo que se trata, de sentirse a gusto en todos los sentidos. Y yo estoy totalmente convencida de que la salud juega un papel súper importante en ese sentirse a gusto, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, pues una piel llena de granos con acné, eso que nosotros vemos como algo estético no es algo estético, es algo de salud. La piel es un órgano vital súper importante. O cuando hablamos del sobrepeso, ya lo hemos aquí hablado en el canal muchísimas veces, el tejido adiposo es un órgano endocrino. Los que sigan defendiendo el curvy world y lo que sea como algo estético siguen cometiendo el error de obviar que nuestro cuerpo es un tejido vivo en todos los aspectos. Un hueso, el tejido adiposo, lo que nos parezca más estático, está constantemente haciendo cambios en su interior, comunicándose con otras células y nosotros somos nuestro cuerpo. Quizá hay gente que esto no le gusta y diga, somos más que nuestro cuerpo. Sí, por supuesto, somos más que nuestro cuerpo, pero es que si estamos en la era en la que lo que pasa en nuestra microbiota, es decir, todos esos microorganismos que están en nuestro intestino, le damos tanto valor. Si estamos investigando en cómo una persona que padece una enfermedad como depresión o autismo, cambiando su microbiota puede mejorar esa patología que consigamos mental, ¿me van a querer vender la moto de que el tejido adiposo no afecta a la salud? ¿De que una persona tiene que cambiar de hábitos porque algunos diseñadores hacen tallas de ropas pequeñas? No me lo creo. No me lo creo, sinceramente. Sean personas que tienen una coherencia vital mínima que les impide completamente ponerse unos objetivos que les hagan sentir bien y alcanzarlos. Porque realmente al resto del universo le da lo mismo. Y es algo que yo dije en un post de esta semana en Instagram. Estoy tomándome un café. Además es que os voy a enseñar después unas galletas que tengo aquí y las iba a probar con el café, si es que me llega el café para cuando vaya a probar las galletas. Si a una persona le importa más lo que piense alguien que está en la playa en ese momento, que ella misma tiene un problema. Y no es la dieta el problema. El problema es esa actitud ante la vida. De que todo esté fuera de nosotros en vez de dentro. Es cierto que hay mucha gente que dice bueno, eso es porque tú no sabes lo que es padecer sobrepeso y sentir las miradas de la gente. Es cierto que yo no sé lo que es padecer sobrepeso. No os lo puedo negar. Pero también parece que la gente que se victimiza por su sobrepeso o que se siente atacada por eso, no se da cuenta que el resto de personas hemos sufrido acosos de otras formas por otras cosas que no eran el sobrepeso. Es decir, rara es la persona que no ha sentido en algún momento de su vida que se han metido con ella o que la han juzgado por algo físico o por su forma de hablar o lo que sea. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen algún tipo de problema de dicción al pronunciar una letra o que tartamudean un poco cuando se ponen nerviosas y esas personas, pensáis que nunca nadie se ha metido con ellas y que van a hacer un movimiento en plan tartamudos of the world pues no creo. Simplemente tendrán que superar como personas esa dificultad en la medida posible intentar hablar de una forma más fluida por su propio bienestar si les interesa y si no, hablar así. Y quien se ría porque sea tan sumamente estúpido pues da lo mismo porque ese tipo de persona no nos interesa. También redes sociales a mí nunca me lo hacen, tampoco yo subo fotos mías con lo cual no me expongo a ello pero sé que es típico que sean comentarios sobre el cuerpo de la gente y tal y dicen, bueno, tanto body positive y después esto es lo que dicen. Claro, porque esto es como en todo. O sea, hay un grupo de personas concreto que estaría dispuesta a perder su tiempo escribiendo un comentario en Instagram del tipo, eres fea, por decir algo. Pero es un grupo reducido. La mayor parte de personas no tiene tiempo ni para hacer deporte. Entonces tampoco va a perder su tiempo en escribirte si le parece feo o guapo porque tiene otras cosas en que pensar. O sea, a la mayor parte de la gente le preocupa más llegar a Fir de Més que el color de tus ojos o el pliegue de tu Michelin como sea de amplio. Es que les da igual a la mayor parte de personas. Y exponerse a ese tipo de personas generalmente es consecuencia de algo. Si yo, por ejemplo, ahora empiezo a hacer vídeos de 15 minutos que en vez de decir operación bikini versus cuidado máximo digo cinco consejos para perder grasa, me pongo un top, me maquillo un poquito en plan así natural sin que se note y digo cuatro tonterías que todo el mundo ya sabe y quiero sacarle partido a mi cuerpo o a mi imagen, me expondré a esos comentarios. Pero es que como no me interesa, no voy a hacer vídeos para que 100.000 personas los vean porque sé que dentro de esas 100.000 personas va a venir muchas personas que no me interesan en absoluto y que prefiero no tenerlas cerca porque al final nos nutrimos de todo y también de ese tipo de comentarios. que está claro que por muy fuerte que seas y tal pues no son agradables de leer. A mí hace no mucho en un vídeo me puso alguien como que por el peso que yo decía que tenía ahora mismo hace mucho tiempo que no me peso ya no sé exactamente lo que peso pero bueno, como que mi índice de masa corporal era de riesgo. Y en ese momento reconozco que el comentario me sentó mal o sea, sentí dentro de mí una emoción negativa pero intenté trabajarlo, intenté superarlo un poco yo utilizo la técnica esta que le llaman oponopono que significa que cuando algo te sienta mal ¿por qué te sienta mal? Porque seguro que es por algo que está dentro de ti no por lo que te dice esa persona. Entonces tú tienes la duda de que realmente tienes una obsesión con estar demasiado delgada o hay dentro de ti una duda en mi persona por ejemplo como dietista y profesional de la salud que pueda estar influyendo negativamente en algunas personas. O sea, eso es lo que yo me tengo que plantear y lo que yo me tengo que trabajar en mí no en esa persona que me ha hecho el comentario que no es nadie y posiblemente nunca lo voy a conocer. Entonces las personas estas que dicen que pues las miradas en la playa y no sé qué pienso que lo que mejor les iría es la técnica tipo oponopono y ser realistas. A la mayor parte de la gente le importa un pito cuando está en la playa normalmente cuánto tiempo de vacaciones tenemos respecto a tiempo de trabajo cuántos días hace sol para ir a la playa respecto a días que no podemos la gente no va a estar mirando cuerpos puede tener una visión global pero eso nos pasa incluso caminando por la calle pues hoy en día yo creo que todos podemos de hecho me lo decía Chema en un comentario que leí hace poquito en un vídeo que los niños y adolescentes dan miedo no por en sí mismo que tengan unas lorcillas de más sino por el tipo de sobrepeso que vemos o sea yo el sobrepeso que veo ahora en niños y adolescentes eso en mi época no lo había os lo juro y no soy tan mayor pero sí suficiente para tener esta perspectiva de decir ese tipo de obesidad de niños con mucha grasa y muy blandita y tal para mí eso han de ser algo en plan Estados Unidos en las películas y ahora tú vas por la calle y lo ves o personas que lo comentaba Nutrianarquía en un post que hizo en Instagram que decía que tuvo que ayudar bueno que quiso ayudar a una señora subir una maleta y tal que se veía que estaba por su sobrepeso como que no podía más y tal yo eso muchas veces me he fijado incluso he llegado a pensar que en los medios de transporte van a tener que cambiar los asientos porque hay gente que por su sobrepeso en un asiento de los que hay ahora no se siente cómodo ni deja que esté cómodo la persona que esté a su lado si incluso pasa por la calle y hay veces que pienso Dios mío es que van a tener que hacer las aceras más anchas porque entre que van a paso de tortuga y además ocupan más de media acera es que así es imposible y eso no es un desprecio lo que pasa es que dentro de esta perspectiva que yo llamo progre o buenismo de una forma un poco cómica no para meterme con el pensamiento de nadie creo que por ejemplo la gente que estudia terapia ocupacional cuando ve comentarios tipo discapacitado que dice que eso no se debe decir discapacitado que si no se dice con unas capacidades diferentes yo por ejemplo no estoy de acuerdo con eso aunque entiendo lo que dice para mí por ejemplo una persona que tiene un síndrome de Down no es que tenga una capacidad diferente es que tiene una anomalía a nivel genético que hace que tenga un desarrollo que obviamente sí es distinto pero que obviamente lo que todos entendemos por un desarrollo normal es decir lo que la mayor parte de la gente puede hacer a esa velocidad como se va estableciendo la educación de las personas a tal edad sabes leer a tal edad estás capacitado para hacer esto etcétera no pueden seguir ese ritmo de desarrollo que la mayor parte de la población pero la mayor parte de verdad es capaz de hacer con unas mínimas condiciones entonces no hay que utilizar ninguna palabra que sea despreciativa ni minusválido ni discapacitado ni nada de eso pero sí que son condiciones que yo no llamaría habilidades diferentes sino que realmente no está siguiendo la evolución normativa ¿vale? que pocas cosas hay normales en el mundo que es lo normal que es la salud y todo lo que queramos filosofar sobre ello pero que yo veo que siempre estamos buscando el eufemismo el quedar bien y soy la primera que intento hablar desde el respeto y nunca jamás haría un comentario que pudiese ofender a alguien de hecho ya os lo he contado muchas veces que cuando tuve que hacer las primeras mediciones antropométricas me sentí fatal y yo no valgo para eso porque ¿para qué sirve una medición antropométrica? para una persona que no sea un deportista para decirle para hacerla sentir mal para hacerla que se desnude medirle con una cinta fría estar a medio centímetro de sus lorzas o sea eso a quien le gusta que se lo hagan a nadie ¿no? entonces a mí eso y decirle pues por tu perímetro cintura cadera tiene riesgo cardiovascular yo sinceramente eso no se lo quiero decir a nadie porque considero entre otras cosas que esa persona ya lo sabe y lo único que voy a hacer es hacerle sentir mal entonces prefiero hablar de las cosas buenas pero creo que eso ya es por sentido común que no hace falta estar pues eso con eufemismos y demás por esto porque la gente como vemos lo que tiende es al autoengaño es decir una persona que se preocupa solo cuando se tiene que poner un bikini la ven más personas posiblemente tampoco es que le importen tanto a esas personas sino que ella no se sienta a gusto con su cuerpo y en ese momento se manifiesta más yo sí que he conocido casos de personas en consulta de los casos de fracasos digamos ¿no? creo que ya lo he dicho alguna vez que de todos los nutricionistas que hay divulgando uno de mis favoritos es Pablo Zumaquero porque muchas veces ha hablado de fracasos en consulta y claro queda genial lo que se suele hacer que son esas fotos de antes y después mensajitos que te mandan los clientes porque están contentos yo nunca lo haría porque no me parece ético entonces no coincide con mi forma de pensar entonces nunca jamás voy a colgar un mensaje privado que me haya mandado una persona para mí ni una foto suya considero que puedo demostrar si es que tengo que demostrar la calidad de mi servicio de otra forma sin la necesidad de exponer las carnes o las palabras de una persona que ha confiado en mí su alimentación que es algo importante y más cosas porque todos sabemos que cuando vamos al dietista o al fisioterapeuta o lo que sea siempre le contamos un poquito de nuestra vida se acaba muchas veces teniendo mucho cariño entre las dos personas que al final es lo que somos todos y no me gusta ese tipo de cosas entonces me parece como un poco deshumanizante entonces yo no lo haría pero bueno quiero decir que se tiende a ver lo positivo tú no vas a poner lo negativo no vas a ver la persona que estuvo en mi consulta seis meses y no adelgazó un gramo o no vas a poner la persona que estuvo en mi consulta seis meses y cada vez que le mandaba su dieta se quejaba de lo que le había puesto aunque ya lo habíamos pactado antes pero esos casos existen y en el tema este de los fracasos que iba a bailar con lo de la piscina o la piscina o la playa y tal sí que me ha pasado gente que tiene mucha resistencia a hacer pautas determinadas es decir que te dice que quiere que pactas con él una serie de cosas y después no sé por qué porque es que la verdad lo tengo que reconocer no sé por qué no lo llegan a la práctica y no son personas que tengan un desorden alimentario ni mucho menos y coinciden con este tipo de personas que también se interesan por el mundo este del body positive del empoderamiento van buscando y no se acaban de encontrar y yo creo que realmente lo que hay ahí es una barrera que es ese autoengaño que les impide enfrentarse a sus verdaderos miedos o a lo que sea porque quizás ni siquiera los hayan descubierto que es una cosa difícil para mí por lo menos habiendo sido una persona con un background de atracones creo que es difícil y que cuando se ve pues es una infografía en redes sociales hambre emocional aburrimiento comer estrés comer tristeza comer esa no es la respuesta si estás aburrido haz no sé qué si estás triste llamo a un amigo claro eso la mayor parte de la gente ya lo sabe lo que pasa que muchas veces cuando tienes un acto de comer compulsivamente ni siquiera eres capaz de identificar que te ha llevado a esa situación o sea es más complejo que eso porque requiere mucha observación de uno mismo y es algo que realmente nunca hemos practicado o sea alguna vez hemos observado nuestro comportamiento para ver cómo es o sea alguna vez nos paramos a analizarnos y decir que soy una persona que come rápido o despacio qué tipo de impulsos o de pulsiones siento en una mesa llena de comida paso por delante de una pastelería apetecible y cómo reacciono me hacen un comentario sobre mi físico sobre mi plato y cómo me siento alguna vez observamos eso observamos eso de una forma neutra es decir sin prejuicios sin imaginaciones que es un poco lo que es el autoengaño la persona que te dice yo me llevo restringiendo toda mi vida y tiene 20 kilos de grasa que le sobran encima pues eso obviamente todos sabemos que es fisiológicamente imposible fisiológicamente imposible incluso ya lo he dicho muchas veces que aunque no soy experta en determinadas patologías hay patologías que ponen más difícil acceder al tejido adiposo pero ese tejido adiposo no se ha creado por generación espontánea porque eso es imposible o sea imposible a día de hoy nadie puede decir que aparezcan moléculas de carbono suficiente para generar ácidos grasos o triglicéridos dentro de un adipocito si tú no te las has comido antes porque entonces tendrías otro tipo de metabolismo que no es el de ser humano que no es capaz de generar sus propias moléculas de carbono no eres una bacteria primitiva ni nada de eso no es que tu metabolismo de ser humano te obliga a que tú tengas que ingerir la molécula de carbono para tener materia que es uno de los motivos para comer aparte de tener energía necesitamos materia porque nuestros huesos constantemente se destruyen se crean existe un equilibrio en nuestro organismo con muchísimas estructuras que hay que con su fecha de caducidad destruir una célula volver a crear otra y eso con que se hace pues con lo que comemos si una persona no come tenemos claro que no lo va a poder hacer pues lo mismo cuando vemos ese exceso de tejido tiene que venir de algún lado o sea de lo que te has comido porque no hay otra forma o bebido por supuesto entonces yo sí que he observado que hay personas que tienen mucha dificultad para ser honestos consigo mismo respecto a lo que es su alimentación entonces ahí puede haber un nutricionista o un dietista que juega un papel fundamental os voy a poner un ejemplo una persona puede pensar que ahora que estamos en temporadita de empezar a ir a la playa ya digo que a mí no me gusta mucho ir a la playa pero a la gente que le gusta ir a la playa recuerdo tengo recuerdos de infancia ir a la playa mi madre hacer una tortilla estar por ahí en pelotillas porque era muy pequeña correteando por la playa y pasarme súper bien hacer surf con mi padre tal por supuesto pero como que de adulta a mí nunca me ha gustado mucho ir a la playa en general me aburre estar en la playa a no ser que pueda nadar dar paseos y tal entonces no suelo ir mucho pero la gente que se lleva para comer a la playa o sea vosotros si un día vais a la playa y veis lo que come la gente a vuestro alrededor os parece que alguien tiene derecho a decir que no sabe por qué engorda es que me parece surrealista o sea botes de coca cola y de cerveza que es que eso es una cosa vamos ya lo de beber calorías así yo de verdad que no entiendo además recalentada así en la playa comprar el a 2k 2x3 bocadillos eso ensaladillas tortillas croquetas ir a un puesto que haya cerca y que te vendan pizzas o lo que sea o sea se come fatal por supuesto que te encontrás a la típica persona healthy que va con su tupper y todo eso pero la mayor parte de la gente come fatal y aún encima dirán que comen normal o que se restringen no perdona comes mal y si eliges alimentos que tienen un impacto metabólico negativo en tu organismo de ser humano que no es el que tú quieras que sea es el que es y eso es algo eso es un tipo de meditación y en lo que consiste muchas meditaciones que es observar o sea solo observar y decir esto es esto no lo que yo querría que fuese es lo que es y comer así es comer mal puede haber algunos seres en este mundo que no tengan mucha pulsión por la comida que tengan un trabajo que es muy activo físicamente y que coincidiendo todas esas cosas tú veas que no comen demasiado bien pero no engorda puede haber pero no es la mayor parte de la gente porque nuestro metabolismo es ahorrador porque durante miles de años al ser humano le costó mucho conseguir comida entonces nuestro cuerpo está diseñado ¿para qué? para almacenar energía porque no sabía cuándo la iba a volver a obtener por eso ese placer tan grande que nosotros tenemos en el cerebro cuando juntamos grasa azúcar exuarinas determinados electrolitos pues la sal lo que os he dicho siempre de estos alimentos ultraprocesados por eso nos hacen sentir tanto placer es como un orgasmo pero en el cerebro para querer seguir buscando comida si no qué hombre o qué mujer iba a salir a enfrentarse ahí con un león para conseguir comida si no hubiese un placer ¿no? y ya estamos hablando de un placer que no es el fisiológico no es tengo sed bebo agua es me apetece comer algo ni siquiera tengo mucha hambre que qué mayor placer que comer con hambre y me como pues un alimento que por sus características físico-químicas me genera una explosión de placer en el cerebro que por supuesto son neurotransmisores que por supuesto que tiene una correspondencia a nivel bioquímico dentro de nuestra estructura cerebral y está diseñado para querer volver a comer otra vez eso y las personas que trabajan en la industria alimentaria lo saben en la industria alimentaria trabajan nutricionistas trabajan químicos trabajan a neurólogos es súper importante eso saber utilizar esa información para obtener beneficios económicos entonces nosotros también podemos utilizar esa información pero hay gente que tiene una resistencia para eso tiene creencias limitantes respecto a ese sentido y te dicen pues no te discuten aunque tú seas nutricionista que por supuesto que ser nutricionista no quiere decir ser el dios de nada pero te sorprende porque si una persona te está pidiendo ayuda después es como que te quiere convencer a ti cuando ni siquiera le funciona lo que está haciendo o sea te está pidiendo ayuda porque su método no le funciona y no consigue su objetivo pero sigue defendiendo su método porque tiene mucho apego a lo que hace y no lo quiere dejar de hacer quiere seguir pensando que si las croquetas se las fríe su madre con amor eso no va a afectar negativamente a su metabolismo porque se las ha hecho su madre pues bueno eso yo sí que me lo he encontrado y todo coincide entonces ahí la persona empieza a buscar y hoy en día puede encontrar muchos movimientos que promueven la normalización de ese tipo de cosas y normalizar y visibilizar es distinto yo en este canal he visibilizado un trastorno de la conducta alimentaria que se llama trastorno por atracón que he padecido durante muchos años que me ha cambiado la vida completamente pero que es lo que hay obviamente no es algo que agradezca que me haya pasado pero me ha pasado a mí como me podía pasar otra cosa e intento por lo menos que las otras personas no se sientan como yo me sentí que pensé que era la única en el mundo que tenía ese problema pues que vean que le pasa a más gente pero mi objetivo es motivarlas a superar ese problema no que se queden hundidas en la mierda de los atracones y decirle que es lo normal que te pase eso por mucho que haya causas en nuestro ambiente que faciliten ese tipo de trastornos pues yo creo que con patologías como el sobrepeso o el sobregraso que al fin y al cabo es lo que es porque acaba teniendo consecuencias a todos los niveles es lo mismo una cosa es que tú digas ¿por qué por tener michelines no me puedo poner un bikini? lo he dicho que te pongas lo que te dé la gana que es que al resto de la gente le da lo mismo básicamente en la sociedad occidental que vivimos cada uno se está mirando su ombligo más que nada y si te mira el tuyo es porque es tan ruin esa persona que necesita buscar defectos en los demás para sentirse bien consigo mismo con esa desgracia ya no sé a qué más se puede aspirar o cómo te puede importar lo que piense una persona que tiene ese tipo de conductas tan autodestructivas entonces estamos normalizando algo dando a entender que pues hay entes no sé Amancio Ortega y dos nutricionistas que nos quieren ver a todos anoréxicos y no es cuestión de eso es cuestión de que no hagamos de lo normal malo lo bueno no es eso es como decir una vez me decía Jerusilla y este ejemplo es súper bueno que porque la mayor parte de la gente en España hable mal inglés no quiere decir que todos queramos y fomentemos ese hablar mal inglés no bueno pues esto es un poco lo mismo porque haya cada vez más personas padeciendo estas patologías no podemos permitir convertir una patología en algo que sea normal no podemos normalizar tener dolores menstruales que nos impidan nuestro día a día ni dolores ni cabeza ni depender del ibuprofeno ni el sobrepeso ni nada o sea cualquier cosa que nos reste calidad de vida no podemos normalizarla ni barrer debajo de la cama como hacemos con muchos fármacos aunque creo que ya se ha ido una norma por cierto que va a estar limitando con receta el consumo de antiinflamatorios cosa que me parece que está genial y ahora que hablo de los antiinflamatorios aunque supongo que muchos ya lo sabéis traje esto no me lo han regalado es mío un aquí esto es cúrcuma que no se ve porque hay mucha luz aquí sí de la marca salud viva salud viva es una marca de superalimentos este tema creo que también alguna vez me pedisteis que lo tratara que lo tratara que pienso los superalimentos los superalimentos pues mucha gente te dirá no existen bueno a mí esto me lo han hecho estudiar incluso en la universidad el único superalimento es la leche materna porque es que un ser vivo puede sobrevivir con la leche materna chorradas a mí me da igual que le llamen superalimento que le llaman lo que quieran es un alimento que tiene que muchas veces lo despreciamos que los alimentos no son solo macro también son micronutrientes y que tienen muchísimo poder esos fitoquímicos y eso es súper importante para mí en la dieta y es algo que siempre intento fomentar variar muchísimo dentro de los alimentos de calidad hay muchísimo más de lo que pensamos y cómo tú combinas esos alimentos por ejemplo sabemos que la cúrcuma con pimienta negra tiene un potente poder antiinflamatorio pues consumamos este tipo de especias no seamos el típico español de sal, pimienta y ala adiós no la cúrcuma es un suplemento o sea un suplemento perdón es una especie súper importante súper beneficiosa que todo el mundo puede consumir bueno a mí que me pasaba que la cúrcuma la odiaba el sabor de la cúrcuma o sea podía tomar curry pero no sé por qué la cúrcuma y compré mil marcas distintas me tiraba para atrás aunque la mezclase con pimienta con sal o con otras especias hasta que un día quería hacer un bizcocho con cúrcuma sí, suena raro pero estaba rico quería hacer un bizcocho con cúrcuma y entonces decidí comprar una cúrcuma un poco buena y compré esta de Salud Viva porque es una marca que todo lo que he probado de Salud Viva me parece increíblemente buena y ya estoy viciada esta cúrcuma a ver es un extracto fuerte que de hecho aquí lo pone cúrcuma extracto fuerte 6% de curcumina y yo por ejemplo lo que hago es cuando me cocino el tofu el tofu famoso de Mercadona que nunca me ha gustado su sabor aunque de calidad está bien quiero decir que es un tofu que tiene un buen coagulante con calcio y demás como es así como no muy firme no sé no me acaba de gustar el sabor entonces lo que hago es hacerlo a la plancha con aceite de oliva sal pimienta negra y esta cúrcuma y por ejemplo así he conseguido que ese tofu también me guste entonces esto es un potente antiinflamatorio y ya os digo que en mi caso no me gusta la cúrcuma y desde que provee la salud viva si me gusta es un poco caro pues sí no sé si me costó esto 5 euros pero bueno es que esto yo que sé cuánto me va a durar un año tal vez porque se echa tan poquito tiene 80 gramos pero es que echas nada porque ya digo es un extracto fuerte y está genial entonces bueno pues que esto es importante y esto es un autocuidado entonces para mí como yo veo las cosas es que cuando yo me estoy haciendo un tofu con cúrcuma no me estoy restringiendo de una pizza yo no en ningún momento tengo en mi mente las cosas que no estoy haciendo yo solo veo lo que estoy haciendo y me siento afortunada por las cosas que estoy haciendo entonces es importante dentro de la visión global de la alimentación que tenga cada uno que vea que esa ecuación es realmente larga tiene muchos miembros y puedes introducir ahí tú lo que te apetezca sin premeditación tampoco hace falta este tipo de cosas estarlas planificando tú un día estás en la playa y te apetece tomarte un helado un frigo pie lo que quieras me refiero porque obviamente no me parece lo mismo tomarse un helado artesano que tomarse un frigo pie pero bueno aunque ninguno tenga un impacto metabólico bueno está claro que los ingredientes del frigo pie son muy nocivos pues tómatelo si te apetece si te lo pide el cuerpo tómatelo porque ¿qué pasa? que eso va a afectar a todo lo que tú haces a diario de ejercicio de tomar el sol de dieta saludable y tal no el problema es cuando se hace un abuso hay mucha gente que te dice que está todo el día restringiendo y tú ves que no es verdad no te estás todo el día restringiendo ahora una cosa es tomarse un frigo pie y otra cosa es haber comido la tortilla la ensaladilla beberte la cerveza y el frigo pie entonces la gente no tiene punto medio y después echa pestes sobre su cuerpo y cuando ya su cuerpo no es suficiente empieza a externalizar su problema y a buscar culpables en la sociedad y que si nos meten presión y no sé cuántos o sea cosas que realmente lo único que hacen es limitar la capacidad de cambio de las personas para que sean felices o sea a mí me parece perfecto que una persona suba fotos de su cuerpo si le apetece independientemente de la forma de su cuerpo posiblemente no la voy a seguir mucho porque es que a mí ver cuerpos de personas la verdad es que no me interesa lo más mínimo pero no sé ese empoderamiento que supuestamente se presupone de enseñar un cuerpo que no es normativo cuando ni siquiera es real que los cuerpos que ellos dicen que son normativos ¿qué es un cuerpo normativo? el cuerpo que tienen los modelos ¿cuánto porcentaje de la población es modelo? o sea es absurdo lo único que tienes que hacer para normalizarte es dejar de vivir en las redes sociales y salirte a dar un paseo y verás lo que es normativo y lo que es una persona que aparte de comer bien tiene un familiar enfermo tiene que llegar a fin de mes etcétera 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 aparte de que en España hay una mezcla de genes del copón como para decir que todas tenemos un prototipo determinado ¿no? pero en fin lo que quiero decir es que la operación bikini aunque para mí no es algo muy familiar porque solo lo veo en redes sociales me parece que es un fallo de la mente no de la dieta de las personas aparte que ya os lo digo ahora o sea como dietista si una persona cree que por hacer una dieta restrictiva de pasar hambre de abril a junio o cuando sea va a conseguir algo de verdad no o sea fríamente como dietista importándome un pito la conducta de esa persona su salud etcétera no no va a conseguir absolutamente nada así de claro o sea si si le va a costar un sacrificio esos dos meses de esfuerzo mejor que ni lo intente porque lo único que va a hacer es perder el tiempo ¿por qué? porque esas dietas que a mí me han dicho de todo ya gente quedado por perdida por supuesto y si hago un ayuno de no sé qué no sé siropes o mierdas que venden en algunos sitios y que en vez de comer te estás tomando zumitos y no sé qué movidas pero vamos a ver o sea es que eso es no entender nada en absoluto de fisiología humana que me parece correcto yo hay de mil cosas que no entiendo y de fisiología humana podría entender mucho más pero joder si estás pidiendo consejo a una persona que se supone que te fías de ella por lo menos no intentes solo pedir consejo que esto es lo que hace mucha gente para que te digan que sí a la mierda que haces a la mierda que haces y no te funciona porque salta a la vista además no estamos hablando de algo que no se vea entonces ¿qué es lo que pasa? que en estas dietas muy restrictivas lo que la gente suele hacer es pues me sustituyo la cena por un batido que eso habría que matizarlo batidos que son sustitutivos realmente aunque nutricionalmente no son lo mejor se supone que tienen a nivel de micronutrientes un nivel medio alto es decir que aunque tú estés restringiendo mucho lo que comes durante todo el día a nivel de vitaminas minerales aminoácidos ácidos grasos que se han preocupado pues según las RDAs de que tengas más o menos suficiente bueno yo es que eso lo veo absurdo o sea yo jamás me tomaría si quisiese perder grasa rápido diría lo que voy a hacer es tomarme un sustitutivo o un sirope de mierda de esos si quisiese perder grasa rápido me podría plantear hacer ayunos pero ayunos normales es decir sin comer pero después controlando lo que como porque es lo que os digo de la gente que vive con una venda en los ojos vamos a ver de que te sirve no comer hasta las 2 de la tarde si después a las 2 de la tarde eres una persona eso con bastante grasa y te largas un plato así lleno de pasta o un pedazo bocadillo con todo lo sano tofu aguacate hummus semillas de postre unos dátiles o sea de que te ha servido el ayuno de nada porque estás comiendo vamos por encima de tus necesidades pero mucho y aunque hay gente que diría no la gente que odia el concepto de las calorías normalmente dice ningún ser se llevaría a su autodestrucción haciendo eso eso sería cierto si las personas solo comiesen para nutrirse pero no es cierto ni siquiera los animales que son de compañía ya comen solo para nutrirse porque pueden comer por placer perfectamente o porque te ven a ti comer pues ya quieren comer de ellos también no es un acto de supervivencia comer para un ser humano ni nunca lo va a ser por eso una persona puede empezar a confundir y tener sus creencias no saber poner orden en su alimentación que realmente es a lo que más te va a ayudar un dietista o un nutricionista a decir vamos a poner una estructura aquí para que tú puedas conseguir tu objetivo y que tenga lógica a nivel de impacto metabólico ¿no? a ellos no ah vale hago un ayuno soy guay está de moda después como lo que me sale del higo fui a 15 minutos andando y ya me voy a comer cuatro dátiles porque me está dando un bajón de azúcar es decir lo que ellos piensan que es dicen bueno como antes me comía un donete pues ahora si me como cuatro dátiles pues ya tengo el tema resuelto pues no no tienes el tema resuelto como salta a la vista repito entonces esas estrategias mal aplicadas no sirven de nada pero a priori para perder grasa no hace falta comprarse ningún zumo ninguna infusión ningún batido especial de nada o sea simplemente hace falta tener un plan tener una estrategia nutricional que funcione y a corto plazo no suelen funcionar ¿por qué? porque el cuerpo tiene su ritmo para ir perdiendo grasa tú estás limitado por lo que tu cuerpo por los propios ritmos de tu cuerpo por decirlo de alguna forma entonces tu cuerpo va a ir sacando energía de la grasa probablemente también se pierda algo de masa muscular pero el cuerpo todo lo que tú le haces tiene una consecuencia si tú comes muy poco tu metabolismo basal también se va a ir reduciendo cada vez más si tú comes muy poco lo más probable es que tu cerebro acabe repercutido y en un momento dado empieces a tener un hambre salvaje de comer basura y de comer mucho entonces todo lo que tú hagas a tu cuerpo va a tener una consecuencia ¿tú crees que es tratar bien a tu cuerpo estar dos meses matándote de hambre? ¿haciendo una dieta totalmente insostenible? no ya sé que hay casos extremos de gente súper mega obesa que hace ayunos de la hostia que hace dietas de 800 calorías no sé qué con control médico y que le pueden ir bien es decir puede llegar a un punto en el que tu cuerpo esté tan jodido que simplemente no comer y que tu cuerpo vaya utilizando la grasa que tienes sea algo que a nivel fisiológico en sí te dé un beneficio para tu salud puede ser pero hay que pensar eso que tú no comes por nutrirte tú comes por otros aspectos entonces tu educación alimentaria tus conocimientos sobre nutrición los tienes que ir tratando ¿no? o sea eso típico que dice la gente de ay me estoy mareando me está dando un bajón de azúcar no pues por ejemplo entender que lo del bajón de azúcar es como alguien o sea algo que está en la tele pero en la realidad no te está pasando pues es mejor saberlo y asumirlo no para dejar de tener excusas de hacer cosas que no te están haciendo bien ¿no? entonces querer perder mucha grasa en poco tiempo es un fracaso para un porcentaje elevado de la población entonces estrategia nutricional sí pero a un ritmo realista ¿y quién marca el ritmo? ¿una fórmula que se inventó fulano y total? no tú mismo lo que seas capaz de mantener ¿y qué es capaz de mantener? pues capaz de mantener de hacer sin cagarla es decir que la pauta por supuesto que se va transformando en el tiempo pero tú por lo menos tienes que ser capaz de irla llevando a cabo que puedes tener un día especial en tu dieta lo que sea que sí pero quiero decir que tiene que ser algo sostenible en el momento que ya no lo vayas a hacer es que esa estrategia no sirve para nada pero siempre haciendo una estrategia con cabeza que no digo que la nutrición sea algo complejo pero digo que hay que hacer una estrategia nutricional teniendo cosas en cuenta generalmente comer muy poco es algo que no suele dar resultados sinceramente ¿ayunos estratégicamente encajados en personas que tienen su sistema hormonal preparado para aguantar un ayuno? sí porque una persona que no tenga su sistema hormonal preparado a lo mejor hace un ayuno por la mañana y en su ventana de alimentación se come el doble de lo que se comería antes porque es una persona con una sensibilidad a las hormonas tipo leptina insulina y demás malísima en cambio una persona que tenga un buen metabolismo se puede ver beneficiada de hacer un ayuno entonces hay que escoger bien las estrategias nutricionales no os creéis nada de lo que digan en plan la gurú de fitness de por consumir proteína por no sé qué que al final que no pasas hambre que tal no o sea un periodo de pérdida de grasa es algo que hay que pensar eso como si fuese una guerra no solo en batallitas que eso es lo que piensa la gente el otro día estaba en una arboristería y las chicas que estaban delante de mí se quejaban a la dependienta bueno a la dueña en verdad de la arboristería de que no habían perdido un gramo la respuesta de la dueña de la arboristería fue bueno pero tú de eso no te fíes que lo que importa es la composición corporal y yo me quedé flipando porque yo por ejemplo voy a la nutricionista y hay veces que no pierdo peso pero me dice que ganaba masa muscular y yo digo vale o sea yo ya sabéis que eso no lo vale en absoluto o sea porque con lo que cuesta ganar masa muscular me sorprende me sorprende mucho que señoras de cierta edad en las que ya ha empezado una resistencia anabólica no pierdan peso porque ganen tanta masa muscular ¿no? son como el Schwarzenegger de nuestra generación señoras de 50 años que yendo a clase de spinning ganan masa muscular para mí eso solo tiene una lectura que es no has perdido un puto gramo pero te voy a decir otra cosa para que no te desanimes igual que cuando te dan algunos fármacos tipo psiquiátricos que por supuesto que en la mayoría no estoy a favor y te dicen no, no engorda y sabemos todos que es algo que abre el apetito y bla bla pero no te dicen para que te lo tomes pues te lo veo igual no tío no has perdido un gramo ¿por qué no has perdido un gramo? porque no hay que perder gramos todas las semanas es que hay semanas en las que no se pierde gramos aunque estés haciendo las cosas bien pero sigues haciendo bien tu dieta y al final acabarás perdiendo no tiene que ser todas las semanas pero como para ganar masa muscular el tema no es en la dieta sino más bien en el tipo de ejercicio físico ganar masa muscular a base de abanicarte es imposible entonces el tema de la operación bikini y de este tipo de pensamientos de las mujeres que están ahí diciendo no he perdido un gramo y tal y aún encima decían porque yo no estoy haciendo ninguna dieta yo simplemente he dejado de comer mierda o sea ya dice más o sea ni siquiera se está forzando en hacer ningún tipo de estrategia nutricional ella simplemente pues se ha dejado de comer el croissantcito que le ponían en el bar y en una semana ya quiere ver resultados o sea ese es el pensamiento de la gente ¿le importa cuidarse? no y estaban allí comprando pues lo típico suplementos y movidas o sea autoengaño puro y duro o sea no hago nada para cuidarme pero lo micro lo que es fácil tomarme una pastilla yo me lo tomo y claro esas personas si ahora mismo están pensando que no lo sé a lo mejor es una coincidencia en que quieren perder kilos porque viene a la playa el problema es que el objetivo de su estrategia nutricional estúpida no es cuidarse su objetivo es me quiero ver en la playa bien es el objetivo entonces así no funciona si tú no disfrutas de cuidarte y tus pensamientos que ya sé que es un poco esotérico pero tus pensamientos no te acompañan seguramente vas a tener una relación tortuosa con la comida y como dietista si lo he visto muchas veces cuando van pasando los meses si una persona sigue estando en una comida familiar sintiendo que es un reprimido y que es el que se está sacrificando esa persona es muy difícil que alcance un cuerpo con el que se siente a gusto y lo mantenga entonces hay que ver qué problema hay ahí por ejemplo el que os decía antes gente que realmente esté convencido de que la mierda que se come es buena entonces tú no entiendes por qué tienes que dejar de hacer algo bueno es como si a un niño le dices no toques eso que te vas a quemar a lo mejor es mejor que lo toque que se queme y ya sin que tú le digas nada no lo vuelve a tocar porque ya ha experimentado las consecuencias pues a lo mejor es mejor estar comiendo esa mierda durante tanto tiempo hasta que ya digas no puedo seguir así porque realmente esto no es sostenible ya no me puedo ni mover hasta que llegues a ese punto y digas tengo que hacer algo tengo que esforzarme y cambiar y escoger a un profesional de la salud en la que tú confíes en el que tú confíes para que tenga una estrategia nutricional porque si no confías en lo que te va a decir y vas al dietista para convencerle de que comer croquetas está guay para salud y para adelgazar pues ya me dirás de que te vale entonces al final todo está conectado si una persona no ve su estilo de vida como algo que realmente es bueno para ella y que es un autocuidado y una suerte dudo mucho que vaya a tener resultados para mí la operación bikini es todo el año aunque jamás me ponga bikini porque no me gusta ir a la playa pero es que por supuesto que me importa verme desnuda en el espejo cuando me voy a duchar y poder mirarme sin ningún tipo de reparo o poder sentir mi cuerpo cuando estoy haciendo ejercicio o si me pongo una ropa que es un poco más apretada y sentirme a gusto no estoy diciendo en ningún momento ser modelo entrar en tan talla de pantalón no, no sentirme a gusto porque cuando tú te sientes a gusto estás bien contigo mismo y con el entorno y eso es el objetivo ¿no? al fin y al cabo o sea sentirse bien uno mismo con lo que hace en todos los aspectos ya nos llega en la vida con las cosas que tenemos que aguantar y no dependen de nosotros muchas veces en época de estrés que alguien te dice ah pues menos mal que en época de estrés no te da por comer y yo le digo siempre cuando me dicen eso hombre es que si aún encima de estar estresada por agentes externos me siento mal conmigo misma me tiro por una ventana porque es lo que me faltaba ya ni siquiera ser poder ser yo mi propio refugio por eso hay que trabajarlo todos los días por eso no hay que meditar cuando estás estresado hay que meditar todos los días para gestionar mejor los agentes externos y no llegar a estresarte de forma negativa o sea ese es el tema pues con la alimentación es lo mismo si tú tienes una alimentación saludable y en un momento de daño por lo que sea porque a ti te apetece quieres apretar un poco más perder grasa por ambición no por salud si tienes un buen metabolismo no quiere decir que no te vaya a costar un sacrificio pero lo vas a poder hacer es como la persona que lleva más o menos al día las asignaturas y sabe de lo que van pues a lo mejor en 4 o 5 días estudiando puede avanzar mucho alguien que ni se ha pasado por clase ni tiene los apuntes pues posiblemente en 5 días no vaya a conseguir absolutamente nada ¿no? entonces hay que cuidarse constantemente en todos los sentidos y entrar en esa rueda del autocuidado todo va rodado cuando tú te cuidas no tienes que hacer un esfuerzo para hacer ejercicio porque te apetece no tienes que hacer un esfuerzo para que te de eso en la cara porque te apetece que te de eso en la cara no te cuesta dormir porque estás cansado cuando llega la hora de dormir no te cuesta comer un alimento que no es el más hiperpalatable del mundo porque tienes hambre suficiente para hacerlo es decir cuando tu cuerpo funciona bien el mismo no se va a llevar al colapso se va a llevar a estar cada vez mejor porque nuestro cuerpo es inteligente y está diseñado para sobrevivir el problema es la mente no el cuerpo por mucho que le duele a algunas personas el cuerpo funciona bien el problema es la mente esa parte de la mente con esos velos de nuestra personalidad de nuestros prejuicios de nuestros autoengaños y demás que es lo que hay que ir quitando y entonces el cuerpo ya se expresa en toda en toda su plenitud y no hay esas disonancias no hay ese darle mil vueltas a si me como la patata frita o no me como la patata frita porque todo fluye y ese es el objetivo entonces para mí no hay que hacer una operación bikini primero porque es una representación buena de una persona que está mal a varios niveles sobre todo a niveles psicológicos no a nivel físico segundo porque es algo que no está pensado para cuidarte sino para hacer un maltrato a tu organismo ¿no? entonces más allá de que pueda haber conceptos erróneos que los hay yo veo que casi siempre lo que falla es que el objetivo no es cuidarnos y tratarnos bien sino que el objetivo es algo externo el objetivo es quitarme esta lorza es que no me apriete ese pantalón que no me vea mi amiga fulanita y me diga que he engordado es el objetivo de la gente mientras les dé placer lo que están comiendo y lo que están haciendo en el momento no les parece atractiva la felicidad la calma del bienestar en general no solo es el placer del momento y esas creencias que digo que son tóxicas de creer que algo es bueno solo porque nos gusta hacerlo eso es igual que tener una relación tóxica con una persona porque te pasas bien con una persona aunque sea alguien que te está minando la autoestima y la moral sigues teniendo una relación con ella pues lo mismo con determinados comportamientos respecto a no hacer ejercicio respecto a no comer tal y la gente te dice es que ya me gustaría llevar una vida sana a mí eso es algo que me pone mucho en los objetivos de los cuestionarios dietéticos pues os pensaréis que todo el mundo pone quiero perder grasa quiero ganar músculo pues mucha gente pone me gustaría ser una persona sana disfrutar de ser sano ¿alguna persona piensa que se puede hoy acostar habiéndose cenado una mierda y mañana se va a levantar con actitud sana? no porque las cosas se consiguen cambiando poco a poco atreviéndose a probar a dejarte guiar con un profesional y no siguiéndote creyendo tus mentiras entonces hay que hacer la práctica es lo único que nos lleva a tener resultados no es pensar en querer conseguir algo es hacerlo como cuando una persona te dice bueno yo me como este alimento que sé que es mal sano pero como es fit y tiene menos calorías pues no me importa no es que no tienes que decir no me importa puedes decir me lo voy a comer porque me apetece disfrutarlo pero sé que es algo más sano pero simplemente me apetece porque me gusta su sabor y me hago responsable de este acto de comerme algo fit, light o lo que sea y si puedo encontrar una forma mejor de hacerlo lo voy a hacer para mí el autoengaño está al orden del día en muchas cuentas de hecho creo que ya lo he comentado alguna vez cuando me hice la cuenta y puse el nombre de ni tan healthy ni tan fit había como dos extremos la gente fit en plan que se creen que beber agua con un bolero dentro es la hostia porque beber agua solo no llega por supuesto y la gente que bueno quiero perder grasa y me voy a hacer un bizcocho con 50 dátiles o sea había esos dos extremos y por un día no pasa nada o sea yo desayuno bien de lunes a jueves y el viernes voy con los de oficina en mi oficina a tomarme un café de desayuno con una napolita de chocolate porque ahí está el equilibrio o sea el equilibrio está en lo que me acabo de inventar en este momento que no tiene más mínimo sentido no eso no es el equilibrio eso es que tú de vez en cuando quieres comer lo que te apetece pero no es algo saludable lo que dicen de no hay alimentos buenos y malos bueno es que bueno y malo que es un valor moral un alimento bueno y malo no sé un alimento habrá que matizar un poco más tiene un impacto metabólico bueno o malo porque no sé está claro que si te está dando una hipoglucemia y te tomas una cuchara de azúcar pues el impacto metabólico será bueno igual te salvas de la muerte por tomarte una cuchara de azúcar pero para el resto de la población el azúcar son calorías vacías y no tiene nada o sea no tiene nada no tiene ningún tipo de nutrientes energía nada más entonces para qué le va a servir eso al resto de la población y sobre todo a la población que tenga una reserva energética de mil pares de narices rodeando a su cuerpo pues no va a servir de nada obviamente de nada bueno entonces eso es un poco lo que hay que ir analizando y hablando con propiedad que muchas veces eso ayuda a que tú veas lo que realmente piensas de la comida una de las cosas que yo más hago es fijarme en cómo la gente me dice las cosas por ejemplo la típica persona que te dice esto engorda bueno pues qué te está diciendo que lo que le preocupa es engordar no te está preguntando nada de su salud te está diciendo que no tiene ni idea de cómo funciona su cuerpo de que es un ser integral a lo mejor después llora porque el médico no la mira a la cara y quiere que la traten como una persona pero ella a sí misma por supuesto que no se va a tratar como una persona no va a hacer ese esfuerzo que es un esfuerzo grande aceptar nuestra complejidad y lo que va a hacer es decir esto engorda dime que sí o que no porque yo me lo quiero comer porque por eso te lo estoy preguntando si no no te preguntaría no te voy a preguntar si se come un cardo que no me lo quiero comer te pregunto esto que seguro que está rico y yo lo que quiero saber es si me engorda entonces todo engorda eso le digo yo a esa gente todo engorda para joderla todo engorda ahora ahí te quedas ahora come lo que quieras y punto y hazte responsable de tu alimentación que es lo que tienes que hacer todo tiene el potencial de engordar o casi todo algunos alimentos menos que otros pero está claro que lo que no se puede hacer es intentar que en determinados momentos todo sea como Las Vegas y que nuestro cuerpo se ponga una venda en los ojos todo lo que hacemos a nuestro cuerpo cuenta pero todo es todo para mí todo es que si yo estoy en una mesa y hay vino y me apetece beberme una copa de vino pues que me afecta tanto el hecho del alcohol que contiene ese vino como sus fitoquímicos que contienen ese vino como el hecho de estarme reprimiendo hacer algo que me gusta o el hecho de estar compartiendo un momento distendido con unos amigos todo es todo no es solo los nutrientes que hay en ese alimento todo me afecta y hay que analizar la situación y decidir que yo creo que si una persona eso se observa y está en paz consigo misma posiblemente toma buenas decisiones y no se quiere hacer daño a sí misma que es al final pues eso operación bikini lo que denota gente que pasa como de la mierda de su cuerpo durante todo el año y pues después le entran las prisas pues eso es algo que me da pena pero es cierto que hay gente que vive así y ya bueno está lo superior a esa gente que son los que se inventan que el resto de la sociedad están preocupados y que tienen gordofobia al resto de la gente gordofobia yo eso no lo entiendo o sea gordofobia es que yo tengo fobia a los gordos a la gente que padece una enfermedad pues no y os puedo asegurar que yo he visto morir a mi madre en mi casa de cáncer y que sí que he tenido pesadillas con eso porque ese cuerpo como se va demacrando delante de tu cara es la peor película de terror que puedes ver y sobre todo si es alguien a quien quieres y no tengo cáncerfobia ni gordofobia simplemente que decimos lo que hay que son enfermedades peligrosas para la salud y que tú te puedes visibilizar todo lo que quieras pero que no deberías de normalizar una patología lo que se debería de normalizar es tratarnos bien porque simplemente de eso es de lo que se trata de tratarse bien a uno mismo y todo cuando las cosas se ponen en orden al final no es difícil porque tú lo que quieres es tratarte bien no tratarte mal y la mejor estrategia que hay para no tener esas disonancias cognitivas es siempre cultivar lo bueno no lo malo no pensar en no puedo comer esto no puedo tal no sino disfrutar de lo que estás haciendo bien una persona que las ideas que tiene mala reacción con la comida que ya te están diciendo el lunes que qué va a hacer dentro de 15 días que tiene una comida familiar pero si a lo mejor te mueres dentro de 10 días vive hoy vive hoy lo que vas a comer hoy disfruta de lo que vas a comer hoy de dormir hoy de buscar el momento para hacer ejercicio hoy de cuidarte porque hay que querer cuidarse para querer perder grasa sobre todo cuando tenemos un objetivo de salud que es la mayor parte de la gente por desgracia cuando queremos perder grasa por salud tenemos que querer cuidarnos nada de bikinis ni de esternalizar las cosas querer cuidarnos y la gente que lo quiere hacer por ambición la gran mayoría ya tiene pues unos conocimientos lo suficientemente sólidos para saber si eso le compensa y eso la propia vida ya lo va cambiando yo he conocido a muchas personas muy entregadas al mundo del fitness y del culturismo durante años que después se cansan porque dicen que no les compensa hacer ese tipo de sacrificios porque posiblemente pues tengan otras cosas en su vida pues un hijo o una empresa lo que sea que ya requiere demasiado esfuerzo y obviamente ya ese tipo de estrategias nutricionales requieren un esfuerzo depende del tipo de persona que sea hay gente que le gusta comer siempre lo mismo pesarlo absolutamente todo ser muy estricto en unos horarios en una metodología a otras personas no entonces también ese tipo de cosas por supuesto que hay que tenerlas en cuenta y hay que tener en cuenta eso para hacer nuestras estrategias ya sea para nosotros mismos para otras personas etcétera una de las cosas que os quería enseñar que tenía en la cajita esa famosa que me enviaron hace mucho tiempo pero que no puedo porque me las comí fueron era aquí donde se veía mejor verdad sí bueno esto de salud viva que tiene aquí unas zanahorias bueno no sé vosotros cómo le llamáis a esto para mí lo naranja es una zanahoria pero desde que vine alicante para los de alicante una zanahoria es lo morado y lo naranja les llaman carlotas bueno pues yo digo zanahoria porque en los ingredientes es lo que pone aquí pone que estas crackers que estaban buenísimas sabían como yo que sé a estos snacks tipo no patatas fritas de bolsa pero así parecidos y estaban de verdad riquísimas tienen todos ingredientes de puta madre zanahoria semillas de lino dorado semilla de girasol germinada semilla de calabaza germinada sal marina paprika que supongo que es como pimienta en polvo cebolla en polvo jengibre en polvo ajo en polvo pimienta blanca en polvo y cardamomo en polvo os juro que estaban riquísimas riquísimas la textura y todo sea súper crujientes y ya veis está hecho de semillas y germinados o sea que es algo súper saludable además que es apto para una dieta cruda y vegana también supongo porque pone 100% ecológico crudo sin gluten y son crackers de germinados con zanahoria y especias de salud viva y esto sería la típica cosa que a ver yo compraría para mí para compartir no sé hasta qué punto porque este tipo de productos son un poco caros y claro para una persona que le da igual comerse una patata frita de bolsa del mercadona que esto pues esto me lo como yo ¿no? pero la verdad es que esto creo que incluso a una persona que no está acostumbrada a cuidarse en absoluto que le gustaría y las que tengo aquí porque como las otras megas comí no os lo puedo enseñar pero son muy parecidas no son crackers les llaman galletas voy a abrir la bolsita y como las tengo desde hace tiempo perdí la etiqueta pero antes de hacer el vídeo me molesté en buscarlo y busqué los ingredientes estas se llamaban cookies de germinados con frutas y sésamo y los ingredientes que tiene son semillas germinadas de sésamo el 50% y después tienen higos y pasas 25 y 25 o sea que tiene la misma cantidad podríamos decir más o menos de grasas que de hidratos ciertamente algo de proteína también la verdad es que ya no me acuerdo muy bien de cómo saben porque hace tiempo que las había abierto están muy ricas a mí me gusta mucho el sésamo el sabor que tiene y esto creo que echarlo en un yogur por ejemplo puede ser un topping que está genial pues por ejemplo hacerse el típico yogur de soja o yogur natural y echarle por encima un poquito de frutos rojos pues cacao 80% rallado y estas galletitas están genial están riquísimas me las voy a meter en mi dieta próximamente porque ya os digo que no me acordaba ni que las tenía hace tiempo y son de la misma marca salud viva que si queréis probar algún superalimento en plan yo que sé maca lo que sea yo recomiendo que lo compréis esta marca porque conozco a gente que los tiene en sus herboristerías y que siempre me ha hablado de que todos los productos salen genial y la verdad es que todo lo que he probado de salud viva me ha sorprendido muy gratamente aquí la gente que me envió esta cajita pues venía todo super cuidado y venía con información y tal voy a decir lo que dice los crackers de zanahoria son germinados y especias de salud viva con un delicioso y saludable tentempié o aperitivo están elaborados con germinados y zanahoria crudo lo que ofrece todos los nutrientes de sus ingredientes en su estado más puro vale una pequeña clase de tecnología de los alimentos todos los procesados que se hacen a los alimentos tienen consecuencias a veces incluso para moler un alimento si tú lo sometes a muy alta temperatura lo más peligroso sobre todo son las grasas que tienen mucha facilidad para oxidarse y perder sus propiedades por eso también cuando nosotros calentamos mucho un aceite puede pasar de ser un aceite saludable a ser un aceite incluso mal sano porque someterlo a altas temperaturas cambia la estructura química que tienen los aceites a nivel de sus enlaces entonces por eso muchas veces cuando compráis estos super alimentos y os parecen caros el hecho de que estén procesados controlando la temperatura para hacer esas moliendas que son incluso necesarias para poder acceder a ese tipo de ácidos grasos que están dentro de una estructura que nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir tan fácilmente pues esos enlaces opacos que los protegen de la luz porque también la luz puede desestabilizar esos ácidos grasos que son más insaturados pues hacen que se eleven los precios por eso a lo mejor comprar pues un lino es mucho más barato dependiendo la marca pues porque si la bolsa es transparente si no se ha molido a una temperatura adecuada no se van a conservar igual sus propiedades además los germinados tienen un gran potencial para alcalinizar el cuerpo ayuda a tonificar el sistema nervioso y a regular el sistema endocrino entre muchas otras cualidades la verdad es que no sé mucho sobre germinados y sobre alcalinización y acidificación sé que tiene su importancia a nivel de muchas patologías incluso el cáncer pero es algo de lo que no voy a hablar porque no conozco las especias además contribuyen no solo a darles un sabor único y adictivo adictivo es cierto en estas cookies no pero en las crackers un poco adictivas si que eran sino a fortalecer la sensación de plenitud pero eso también es cierto porque yo lo que hacía con las crackers de zanahorias era echarla en una ensalada por la noche no hacía una ensalada con aceitunas y tal con bastante grasa y echaba estas crackers que sobre todo pues tenían pues bueno grasas y tal porque aparte de la zanahoria pues lo que tiene son las especias y las semillas ¿no? y yo decía va como picoteaba ¿no? mientras me hacía la cena que muchas veces lo hago pues me voy tomando un tomatito cherry y tal digo al final me voy a reventar la bolsa un día y no porque es cierto que sí que dan bastante sensación de saciedad incluso con estas también pasa la textura crujiente pero flexible a la vez de las semillas y brotes dan cuerpo a estas deliciosos bocados además el placer tendrás la satisfacción de saber que estás consumiendo alimentos vivos que traen las enzimas necesarias para facilitar los procesos bioquímicos que se producen durante la digestión de los alimentos que sería un poco una de las motivaciones que tiene la gente que si una dieta por ejemplo crudivegana ¿no? pues todo este tema enzimático ¿no? realmente las enzimas pues son proteínas que lo que hacen es facilitar que sean las reacciones en nuestro cuerpo con diferentes funciones pueden cortar una molécula para ayudar a catabolizarla pueden hacer que una reacción vaya a la velocidad adecuada las enzimas tienen funciones muy diferentes en el organismo o sea que todo lo que hace salud viva me encanta y en concreto estos productos que a lo mejor por mí misma nunca habría conocido y que me ha facilitado esta chica que al final a mí lo que me importa es la persona con la que hablo pues la verdad es que valen muchísimo la pena así que a lo mejor no sé para hacer algún regalo también a una persona que se cuide para llevar una comida especial con gente que también disfruta de cuidarse pues yo creo que este tipo de cosas es tan genial ¿no? me han enviado hace poco otra cajita la he recibido hoy y os la quiero enseñar y tengo que matizar algunas cosas de dentro de la caja también porque me gusta saber pues eso los ingredientes cómo se hacen y demás bueno y aparte de esto creo que como ya el vídeo que tiene que ir acabando voy a leer el cuento que toca para hoy se llama terapia contra la avaricia era un monarca sumamente ambicioso y rapaz un día estaba paseando por los descomunales jardines de un fastuoso palacio y de súbito se dio cuenta de que ante él aparecía un mendigo el rey percibió enseguida que el hombre no era peligroso e incluso exhalaba una atmósfera de quietud por lo que se dirigió a él y le preguntó ¿qué haces aquí? el pordiosero presentó lo que parecía una escudilla ante el monarca y le dijo tú eres uno de los hombres más ricos del mundo pero siempre quieres más si puedes llenar mi escudilla con monedas de oro te diré cómo conseguir un fabuloso tesoro el rey pensó que nada tenía que perder y su avidez le dijo que por qué no probar llamó a uno de sus asistentes y le ordenó que trajera una bolsa de monedas de oro una vez la tuvo en sus manos la abrió y comenzó a echar monedas a la escudilla ante su sorpresa no pudo llenarla exigió que le trajeran entonces un saco lleno de ellas y comenzó a verterla sobre la escudilla pero esta seguía vacía trajeron varios sacos de monedas de oro y sucedió lo mismo el monarca ordenó que trajeran todos los tesoros del reino y todos los engulló la escudilla desesperado preguntó ¿por qué no logro llenar tu miserable escudilla? el por diosero se encaró al monarca y le dijo eres más mendigo que yo mucho más el rey estaba estupefacto entonces el mendigo dio la vuelta a su escudilla y resultó que esta por el otro lado era un cráneo humano te das cuenta señor así es el ser humano por mucho que lo des nunca está satisfecho y continúa sintiéndose interiormente vacío nada puede saciar su voracidad nada puede llenar su vacío interior eres un mago vociferó el monarca te haré ahorcar te equivocas señor no soy más que un pobre ermitaño solo eso pero este cráneo escudilla si es mágico porque fue el cráneo de un gran demiurgo él refleja perfectamente cómo es la cabeza del llamado ser humano siempre pidiendo más ansiando más esperando más de qué sirve ser un monarca si tu mente es mucho más pobre que la de un mendigo entonces el rey tuvo un destello de comprensión profunda efectivamente él había sido siempre el más mendigo de los mendigos bueno la moraleja creo que está súper mega clara con el cráneo escudilla este pero voy a leer la reflexión una de las raíces latentes más persistentes y nocivas de la mente es la avidez en todas sus formas que da por resultado el apego y el aferramiento la voracidad y la insatisfacción por apego la persona es capaz de recurrir a la explotación y a la usura a la violencia y al engaño es una energía muy destructiva del mismo modo que una hoguera no se extingue arrojándole cada vez más leña o sed o la sed no se sacia ingiriendo más y más pescado en salazón así la avidez no tiene fin y la persona quiere poseer siempre más de lo mismo y al mismo tiempo de todo el entendimiento profundo de la transitoriedad la completitud interior y la madurez emocional la práctica de la meditación el recordatorio de la muerte y el despliegue de las mejores energías de compasión y generosidad van mitigando el apego y la avidez el apego es una atadura mental terrible e identifica a la persona de tal modo con el objeto de apego que esta deja de ser ella misma y se enceguece el apego es manantial de miedo y de sufrimiento el que se libera de la avidez se libera también de mucho miedo y de mucho dolor espero que saca de aquí sí bueno pues yo creo que esto tiene una moraleja que todo el mundo entiende que creo que en cierto modo somos un poco víctimas y mirad que no me gusta la palabra víctima pero el hecho de vivir en una sociedad capitalista y que nos haga todos me reclaman que nos haga todos tan competitivos ojalá abriese la puerta porque a veces es capaz de abrir la puerta pero no sé si va a serlo ahora en algún momento de pues eso que la sociedad capitalista nos hace competir que yo creo que competir es sano que el superarnos y demás porque llega un momento que nunca tiene suficiente a mí sobre todo me pasa muchas veces con el tema de la nutrición y que te dicen tienes que estar actualizado y claro hay tantas áreas dentro de la nutrición que me parece que es imposible saber de todo pero claro ves que sale un curso que han publicado un estudio que ha salido un libro entonces yo podría vivir encerrada en mi casa leyendo solo sobre nutrición y nunca sabría lo suficiente pero sería una persona apta para ayudar a otros pues yo creo que no porque yo misma no estaría bien de salud si viviese encerrada todo el día estudiando y tal entonces a mí eso es una de las cosas que me ha pasado también con el yoga lo he vivido estar como fanática buscando canales de youtube plataformas para hacer yoga online comprando libros y al final no disfrutas de lo que estás haciendo porque estás pensando en todas las cosas que te quedan por hacer en esas cosas son en las que yo he sentido mi avaricia a lo mejor camuflar además pues de conocimiento de cosas espirituales y tal y la verdad es que en el momento en el que soy consciente de ello corto con unas tijeras imaginarias y se me va la culpa en 0,0 es decir digo ya tienes suficientes cursos suficientes estudios suficientes canales de youtube no piensas en nada disfruta lo que estás haciendo y ya está y sácale partido a lo que estás haciendo porque el problema es ese que se te van generando tantas necesidades que no disfrutas de lo que realmente estás haciendo en ese momento y no le sacas partido y al final que también creo que ya lo he dicho alguna vez este tatuaje que tengo aquí que es esa palabra que está compuesta por la primera y la última de los Vedas que significa como que de lo que he oído esto he guardado esto es tu verdadera sabiduría como que realmente qué es lo que tú aprendes pues lo que te queda a ti en tu mente esos pozos de conocimiento de conocimiento además que es aplicable al día a día no una lista de cositas que puedes encontrar fácilmente en la Wikipedia en el móvil en cualquier momento la verdadera sabiduría y el potencial del ser humano es la capacidad de aplicar eso de sacarle un rendimiento positivo para ayudarse a sí mismo y a los demás entonces pues esa avaricia que tenemos la verdad es que es un poco tóxica y que por ejemplo los animales nos demuestran constantemente que con cualquier cosa se puede ser feliz a veces tú ves un rascador para gatos que cuesta 50 euros una super cama tal que dices uy se la compraría sería tan feliz y no eres tú feliz es que tu gato con una hoja de papel o con que tú estés jugando con él es feliz ya el colmo es que he llegado a ver una especie de aparatito que tenía un palito con una pluma y se movía y yo digo pero hay alguien tan ruin que le puede poner a su gato ese aparato para que juegue en vez de jugar con él si ellos lo que quieren es estar contigo si yo hoy me he despertado y estaba Leila encima de mis piernas durmiendo y mirándome cuando me desperté y me empecé a mover o sea es que necesitamos el contacto de unos con otros no queremos un aparatito que haga como que juegan con alguien no eso es que me dio muchísima pena cuando lo vi y es algo que se me quedó grabado así que nada espero que que os haya gustado el vídeo que os pueda aportar algo algo nuevo no sé o reflexionar sobre vuestras propias experiencias no sé si habéis hecho operación bikini alguna vez yo no porque ya os lo digo que siempre me ha gustado sentirme bien en mi cuerpo todo el año entonces el bikini realmente me importa un pito así que nada que espero que tengáis un muy feliz día que os haya gustado también el cuentecillo y ya sabéis que si tenéis sugerencias podéis dejármela en comentarios o mandadme un correo que siempre lo dejo en la cajita de información y yo intentaré acordarme y si no me acuerdo me lo decís otra vez porque nunca es por pasar del tema es porque se me olvida realmente así que nada muchas gracias y feliz día ¡Gracias! ¡Gracias!